Como parte del curso de inglés para principiantes, seguimos con la serie de clothing, la ropa en inglés. Hoy vamos a hacer un ejercicio de escucha, un ejercicio de listening. Vamos a practicar cómo usar is, are y también vas a aprender mucho vocabulario para describir la ropa en inglés. Esta es la parte 14. Como este es un ejercicio de escucha, no hay necesidad de usar una guía de estudio. So, let's start. Empecemos. Oh-oh, warning, advertencia. En este ejercicio vas a ver mucho vocabulario que todavía no conoces, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo y analizando esas palabras. Así que, por favor, no te frustres, ¿sí? Ok, let's take a look at the example. Veamos el ejemplo. Listen. This jacket. This jacket. Is or are. Choose. Elige. ¿Será que puedes usar is o puedes usar are? Let's check. Revisemos. Is. Aquí, a pesar de que tal vez no sabes qué significa la palabra torn, con tan solo escuchar this jacket, puedes identificar que la opción correcta es is. Veamos la oración. This jacket is torn. Esta chaqueta está rota. This jacket is torn. Torn rota. Torn. Ahora, vamos a practicar. Ahora, vamos a practicar tu pronunciación. Repite después de mí. Recuerda hacerlo en voz alta. Repeat. This jacket is torn. Torn. Next. Ahora, ya estás listo para hacer el ejercicio. Recuerda hacer tu mejor esfuerzo y no frustrarte, ¿sí? Estamos aquí para practicar y no para ser perfectos. Listen. That shirt. That shirt. Is or are. Choose. Is. Is. Is wrinkled. That shirt is wrinkled. Esa camisa está arrugada. That shirt is wrinkled. Wrinkled, arrugada. Wrinkled. Repeat. That shirt is wrinkled. Next. Those shoes. Those shoes. Is or are. Choose. Are. Are too tight. Those shoes are too tight. Esos zapatos están demasiado apretados. Those shoes are too tight. Too tight. Demasiado apretados. Too tight. Repeat. Those shoes are too tight. Too tight. Too tight. Next. These sunglasses. These sunglasses. These sunglasses. Is or are. Choose. Are. Are trendy. These sunglasses are trendy. Estas gafas de sol. 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 Estas gafas Is or are. Choose. Is. Is stylish. This hat is stylish. Este sombrero es elegante. Stylish, elegante. Stylish. Repeat. This hat is stylish. Stylish. Next, those scarves. Those scarves. Is or are. Choose. Are. Are needed. Those scarves are needed. Esas bufandas son tejidas. Those scarves are needed. Needed tejidas. Needed. Repeat. Those scarves are needed. Needed. That sweater. Is or are. Choose. Is. Is cozy. That sweater. Is cozy. Cozy. Ese suéter es acogedor. Calientito. That sweater. Is cozy. Cozy. Calientito. Cozy. Repeat. That sweater. Is cozy. Cozy. This cap. This cap. Is or are. Choose. Is. Is adjustable. This cap is adjustable. Esta gorra es ajustable. This cap is adjustable. 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 Repeat. This cap is adjustable. Adjustable. Estos calcetines son gruesos. ¡Gruesos! ¡Thick! ¡Repeat! These socks are thick. ¡Thick! ¡Those gloves! ¡Those gloves! Is or are. Choose. ¡Are! Are fingerless. ¡Those gloves are fingerless! ¡Esos guantes no tienen dedos! ¡Those gloves are fingerless! Fingerless sin dedos. Fingerless. ¡Repeat! ¡Those gloves are fingerless! Fingerless. Esa falda es plisada. Esa falda es plisada. Esa falda es plisada. Pleated. 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 That skirt is pleated. Pleated. These dresses. Estos vestidos están en liquidación, en oferta. These dresses. These dresses are on clearance. On clearance. En liquidación. On clearance. On clearance. These dresses are on clearance. This purse. This purse. Is or are. Choose. Is. Is overpriced. This purse. Is overpriced. Esta cartera está sobrevalorada. Tiene un precio excesivo. This purse is overpriced. Overpriced. Sobrevalorada. Overpriced. Repeat. This purse is overpriced. Overpriced. Let's review. Ahora vamos a repasar todo el vocabulario que aprendiste en esta lección. Pero nuevamente, la advertencia. No te frustres si no te recuerdas de todas las palabras. Con tan solo practicar y escuchar, ya estás aprendiendo muchísimo. Así que lo único que te pido es que hagas tu mejor esfuerzo, ¿sí? Ok. Here we go. Aquí vamos. Aquí tienes que decir la palabra que está cubierta. ¿Te recuerdas cuál es? Rota. ¿Cómo dices eso en inglés? Dilo en voz alta. Let's check. This jacket is torn. 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 Arrugada. That shirt is wrinkled. Wrinkled. Demasiado apretados. Those shoes are too tight. Too tight. Too tight. De moda. These sunglasses are trendy. 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 Elegante. Elegante. This hat is stylish. Stylish. Tejidas. Tejidas. Those scarves are... Neated. Neated. Acogedor. Calientito. That sweater is cozy. Cozy. Ajustable. This cap is adjustable. Adjustable. Gruesos. These socks are thick. Thick. Sin dedos. Those gloves are... Fingerless. Fingerless. Plisada. That skirt is pleated. 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 En liquidación. These dresses are... On clearance. On clearance. Sobrevalorada. Escribe la respuesta en los comentarios que están aquí abajo. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós. Adiós.